Este lunes personal de base y confianza del gobierno del estado no laboró en ninguno de los 13 edificios que compone el complejo de ciudad judicial debido a los trabajos de fumigación luego de conocerse de la muerte de un trabajador de la procuraduría del indígena a causa del virus de la influenza h1n1 la tarea de blindaje sanitario en el edificio gubernamental está a cargo de una empresa privada contratada por la secretaría de finanzas a solicitud de la dirigencia del sindicato de trabajadores de los poderes del estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal que confirmó la muerte en el inps de un trabajador asignado a la prodi en el edificio maría sabina el jueves pasado el empleado de gobierno fue hospitalizado pero murió poco después este fin de semana se informó que el fallecimiento fue provocado por el virus de la influenza y que otra persona también burócrata recibe atención médica al presentar síntomas similares oaxaca tiene un deceso y siete casos confirmados de personas contagiadas del virus h1n1 informó para mbm televisión juan antonio y lescas en el futuro de la influenza y las trastornia en el edificio del virus h1n1 las trastornia en el edificio de la salud y las trastornia en el edificio de las las clases y el